Si lo dices lo peor, si lo dices lo haré Y si lo dices lo peor, y si lo dices viviré Vivé Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra el sol brillará Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra yo caminaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra yo caminaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra yo caminaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra yo caminaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra yo caminaré Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré Por tu palabra yo vacinaré, por tu palabra me todo tendré Por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré Por tu palabra libre seré Por tu palabra libre seré Por tu palabra libre seré